Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Chile contra Venezuela, que se juega hoy a las 9 horas chilena o a las 8 horas venezolana. Entonces una vez a esta hora pueden entrar a Chilevisión, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports o a TLT Venezuela, que en cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.